Música Y muy buenas a todos los jugadores Master Time, bienvenido en el aparato para continuar con otra partidita de Drakensan de River of Time, vamos a ir lo primero a hablar con Ardo ¿vale? porque ya que tenemos nuevas noticias sobre los piratas, pues vamos a ver si nos echan una manita, nos hemos dividido supuestamente después de la muerte de Jaron Jaron, no sé, no me acuerdo ahora mismo el nombre, lleva una J o algo de eso ¿por qué me salen rayitos a mi alrededor? vale, supuestamente estoy envenenado todavía, así que vamos a echarle un poquito de antídoto aunque en realidad, no sé por qué, pero tampoco es que me baje la vida mira, aquí están Ardo, Forgrim y Kano vamos a hablar ah, ahí estás ¿has averiguado algo? lo he averiguado todo, chaval todo un mendigo me contó algo sobre los piratas eso sí que no será de utilidad un tal Guerlain se me ha presentado dice que está inmerso en una misión confidencial para dar caza a los piratas ¿Guerlain? nunca he oído hablar de él ¿qué tiene que ver con todo esto? por cierto veo que tienes compañía creo que podemos confiar en Guerlain él sospecha que una banda de contrabandistas ha traído los productos robados por dos piratas desde una zona del interior bueno, solamente me he equivocado en una letra tampoco ha sido para tanto, ¿no? ya veo así que podemos confiar en esta gente ¿eh? ¿encontrasteis algo sospechoso? ¿había algún contrabandista? y tanto que lo sabía fuimos emboscados varias veces tuvimos que rescatar a Gerlain o a Guerlain ya que había sido secuestrado por un mago llamado Coldstone me temo que uno de los hombres de Guerlain murió en la operación y Coldstone empleó la magia para escapar Coldstone que es piedra fría ¿no? o piedra helada o piedra helada seguimos sin saber dónde está el escondite de esos piratas si esto sigue así nunca recuperaremos las mercancías robadas tú para el carro hombre no te preocupes que lo encontraremos relaja la raja enanito en realidad no está claro perdonadme es que me he despistado porque bueno una tonta mía ¿vale? con el tema de los brazaletes que le faltan como las agradas tonta mía en realidad no está claro si los contrabandistas y Coldstone tienen algo que ver con los ataques piratas aunque Gerlain escuchó una conversación que relacionaba al comandante de un puesto de peaje local con los contrabandistas ¿el comandante de la fortaleza aduanera? tal vez deberíamos hacerle una visita ¿qué te parece? Madre mía me parece buena idea ¿y tú? ¿vas a venir con nosotros? por supuesto ¿qué pensabais? Feris ¿tú te vienes también? me quería que te ayudara con la investigación así que me uniré a vosotros gustosamente bien decidido nos reuniremos en el puerto me llama la atención que he perdido el icono de 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 feiring vale ahora ha vuelto a aparecer no sé si es que desaparece durante las conversaciones o que creo que me gustan tus amigos bueno ahora no te gustan tanto que afortunadamente y gracias a mí llevas pantalones esta vez a ver me gustaría mirar por si tengo algo adicional porque fijaos que me he quedado con con la pestidura hace este hombre y esto da 3 y 3 6 y 1 7 y estos son 6 o sea que yo creo que le podemos poner la pestidura del muerto vale es como super macabro todo pero creo que le puede venir bien y 1 y 1 1 y 1 nada las botas es todo exactamente igual o bien o bien no le pongo la pestidura del muerto eh que pasa vístete nena vale o bien me las pongo yo que también puede ser no 2 2 2 1 y 1 me quedo con lo mío pero vamos del tirón vale para ti las pestiduras del muerto lo siento nena es lo que hay vamos para allá apenas lleva sangre cuando lo mataron o sea que no te preocupes están limpias las he llevado a la tintorería las manchas que tiene rojas son de vino es lo que tienen vale hemos dicho que ah joder mira perfecto no tenemos que ir al puerto ni nada nos llevan directamente super bien talaria tapada el mascarón de probarse es importantísimo en los barcos del brak muy bien que pena no nos lleva el mismo nos lleva otro bueno vamos a conocer el padre de los ríos sea contigo y con tu espíritu chaval saludos capitán cuando zarpará el barco ahí es exactamente donde radica el problema el capitán del brak no tiene tripulación por el momento pero será mejor que te dé él los detalles voy a tener que buscar la tripulación bueno pues que te diría hubo un pequeño malentendido con mis chicos entonces todos ellos se fueron enfadados dejándome aquí abandonado aquí estamos parados sin tripulación vamos que no les ha pagado y en ningún caso puede mantenerse esta situación necesitamos que la gente del capitán vuelva a bordo cuanto antes y pensé en ti tú puedes ocuparte de este asunto si hombre por supuesto cuente que la tripulación estará de vuelta a bordo me pondré allí inmediato trato hecho entonces el capitán del brak puede darte todos los detalles oye y si le hubiera dicho que no entonces que hubieran buscado ellos la tripulación no entiendo los marineros que faltan son Yalik diente de plata salm cuatro dedos y dan el bobo aquí tienes otros diez ducados esto debería ayudar a levantarles el ánimo todo eso está muy bien pero no sé por dónde empezar a buscar ¿tiene alguna idea dónde podrían estar ahora los hombres? bueno si conozco bien a Yalik probablemente le encontrarás apostando en algún combate de boxeo ilegal bueno digo yo que tendrá que ver con que él mismo solía combatir a puño limpio digo yo no tiene nada que ver con que sea ludopata motín vamos a llevar una tripulación que se amotinó muchas gracias eso me ayudará a encontrar a sus hombres volveré cuando haya descubierto algo hay una cosa más aprovecha tu tiempo en la ciudad y prepárate para el viaje quien sabe cuando tendremos otra oportunidad para hacerlo ese es un buen consejo por casualidad no sabrá dónde puedo encontrar a ciertos mercaderes o adiestradores he estado en Nadoret bastantes veces y me manejo muy bien por ahí ¿a quién o qué estás buscando? la voz me suena mucho pero mucho 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 estoy buscando a un adiestrador estoy buscando un mercader conozco a unos cuantos ¿qué tipo de entrenamiento buscas? adiestrador de magia y encantamientos adiestrador para mejorar habilidades de combate maestro experto vale vamos a empezar por el primero me han dicho que un hechicero llamado Tergion Brookberg lleva viviendo en una vieja torre al norte de la ciudad desde hace ya algún tiempo seguro que allí encuentras lo que andas buscando aquí está la libreta un segundito porque voy a voy a anotarlos porque si no luego después voy a tener mis ligeros problemas vale entonces tenemos que ir torre al norte torre al norte para encontrar a este vale deberías ir al mercado a buscar a la alquimista Aurania para encantamientos menores mercado a esta a esta creo que ya la compré si hombre vale el capitán Niru de este ya aprendimos o sea que de hecho estuvimos en la guardia y todo eh maestro experto en tiro al arco un explorador bien he oído que un elfo silbano llamado Laurelin se ha sentado en el bosque de las hadas que se encuentra al sureste de la ciudad tal vez puedas convencerle de que te enseñe algo al Laurelin ya lo conocimos cuando cuando el tema de los lobos vale no hay duda en las cavernas bajo la ciudad uy esa hasta poco la conocemos chusma desagradable vagando por ahí hasta corren rumores sobre un gremio de ladrones que supuestamente tiene una entrada desde el mercado vale desde el mercado oye pues nos tenemos que hacer con todo eso tú antes de irnos quieres saber algo más sobre los adiestradores de Nadoret eh no de verdad y que es el amor la felicidad alguien que me quiera venga eh estoy buscando mercader vale eh mercader conozco unos cuantos mercaderes que quieres comprar armas y armaduras ingredientes para alquimia herrería materiales para arcos nada de verdad y que es todo eso ya está no hay más preguntas venga vamos a ver porque todo eso está está en el mercado o sea que tampoco tampoco es problemático vale lo bueno es que ahora llevamos a la chica si me quiere seguir conmigo pero no parece que esté por la labor de seguirme me acuerdo que en 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 el Baldur's Gate si que había un sistema para que te siguieran pero es que aquí van como con retrasete no sé por qué pero bueno el caso es que parece que les cuesta vale ya estamos aquí estamos en un punto de intercambio así que vamos a ir a la torre sur a ver a Salm cuatro dedos oye esto va a ir súper rápido que bien que alegría bueno ya está deja de exagerar Salm ni que estuviéramos atravesando un océano bueno ya está no ves Tarno no soy el único que piensa que tu técnica es algo extraña lo único que veo es un sabelotodo que no me deja hacer mi trabajo y que encima espanta a los clientes es curiosa tu barba tonterías el único que espanta a los clientes eres tú que no sabes hacer tu trabajo has visto como coges el martillo da pena no se puede coger el martillo así vamos a escuchar una conversación sobre hereros 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 no lo sé a mi me parece bien tienes razón Salm esa no es la mejor forma de agarrar un martillo no tengo los conocimientos necesarios para darte una respuesta acertada ya está si me hubieras visto trabajar sabrías hacerlo ya pero no te he visto trabajar te acabo de conocer y es más lo más seguro es que por tu forma de coger el martillo por eso te llamen cuatro dedos y aún tendré oportunidad de verte en acción me envía el capitán del barack quiere que recupera a sus tripulantes y tú eres uno de ellos era uno de ellos querrás decir que pasa que el capitán se ha dado cuenta de que esa caja flotante no navega sola no pienso hacer nada más por ese gañán persuasión porque no te lo piensas el capitán aprecia tus extensos conocimientos de navegación intimidación escúchame bien papanatas vas a volver a ese barco porque yo lo digo o tengo que ponerme violento negociación del barack me dio algo de dinero en señal de buena voluntad puedo darte una parte bueno vamos a probar a persuadirlo a ver que tal se nos da joder vale pues nada por negociación vamos más claro agua fracaso está bien fracaso está bien creo que es la misma frase fracaso y está bien no deberían ir cuatro ducados que eres joyero lo siento pero no tengo tanto y tú te quejaste del bra que empieza a pensar que eres tú el ladrón venga al barco el capitán te está esperando cuatro ducados es que es una burrada me han dado diez no quiero poner dinero de mi bolsillo venga búscate la vida si quieres que ese barco joder aquí tienes tus cuatro ducados ahora al barco bueno pues nada ya está ya era hora por fin puedo trabajar en paz cállate que tú eres el hermano del ovel no y tiene un brazo como su cabeza vale o sea no es de los que deberíamos andarnos con dotarias con él vale perfecto pues ya se ha ido este hombre vamos a hablar que ingerín sea contigo quieres ver mis últimos productos buscas algo en concreto aprender puedes enseñarme algo de herrería vale 10 ducados what the fuck no tengo no tengo tanto es que no quiero gastarme el dinero de la no quiero gastarme el dinero de la misión nada como si no como si no tuviera tú hazte cuenta de que yo no he estado aquí y ya está vale las otras las tenemos por aquí en el mercado y lo otro tendría que ser aquí está el bui tranquilo no sé dónde estaría el tendría que estar por aquí el torreón eso en principio desde aquí desde el bui tranquilo siguiendo hacia arriba debería estar el torreón pero bueno vamos a completar por aquí a ver si encontramos el acceso gorgul no es greyhack 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 a ver vamos a hablar con greyhack le voy a dar el real por si acaso este hombre me da acceso al al que prayos te proteja quieres que te cuente algo más si hombre que puedes contarme la ciudad vale vale a este es al que tenemos quien hablar con él modelmash el galeno tendrá algo para ti pero yo no te he dicho nada claro y ahora me daría unas monedas voy por ti mañana por mí bueno voy a darle otro por ahora no gracias ya está todo sea porque me ha dado la información que necesito tenemos que encontrar al galeno entonces ¿no? vale el el tonto ese creo que lo llamaban el tonto ¿no? dam el tonto o algo así creo que se llamaba la dan no me acuerdo como se llamaba pero bueno vamos a ir a verle dan el bobo ah pues mira moroso no pero que acabas de salir de proyecto hombre puede que no lo digo yo no estoy aquí buscando pelea todo lo contrario vengo para echarte una mano me envía el capitán del braque ese canalle es el culpable de mis problemas si que no tiene nada que ver con tu drogadicción el capitán está arrepentido de lo que ha ocurrido y te roga que le perdones ¿por qué no lo hablamos? la palabrería de del braque no me servirá para comprar nada si quiere algo de mí dile que venga a verme en persona pues intimidación supongo que tienes razón si vamos o sea o te o te abro la cabeza o vas para el barco no si te abro la cabeza no puedes ir para el barco o sea te abro la cabeza vale bien no sé soy muy mal negociante el caso es que te quiero abrir la cabeza tengo un poco de psicótico pero tengo buenas noticias una caudalada o mercader ha contratado los servicios del capitán habrá oro para todos le daré otra oportunidad a ese takayo espero que ese mercader no sea una invención tuya pagaré cuando me paguen palabra de honor yo siempre pago mis deudas ¿eres un laniste? bueno vámonos entre todo esto ha subido feiris de nivel así que ya está en nivel 3 está bien eso madre mía es que pega pega un está a mil y pico frames y de pronto baja hasta 30 tío y 6 acaba de pfff madre mía no tendrás un real para este viejo cojo tío ya estás aquí otra vez lo siento ahora no puedo hablar contigo oye me envía Garlin tiene un mensaje para ti oh y como sé yo que de verdad te envía el porque yo puedo confirmarlo el viejo Greger es el mensajero de Garlin aquí en Nadolet nos ordenaron mantener el secreto hasta que él contactara con nosotros podemos confiar en él onda mira eso muchas gracias por la limosna ya no te molesto más mira que bien a ver que es lo que nos ha dado vamos a mirar la nota peso cero piedra muy bien vamos a leer la nota estimados compañeros de armas si fuera necesario me volveré a poner en contacto a través del intermediario que os trajo este mensaje no habléis con él para no poner en peligro su tapadera en el caso de que obtengáis más información acerca de la conexión entre este será Stone no S.B no sé quién es S.B y los piratas enviarme pues un mensaje a Ferdoc S.B ¿quién coño era S.B? en el caso de que os encontraréis de nuevo con Coolstone una pertenencia en lo que respecta a la anomalía que ya os comenté me acordé de algo que podría ser de cierta importancia este mago no lleva ningún sello de la academia es decir él no está actuando bajo la autoridad en las leyes o reglamentos del gremio que Fex esté con vosotros Gerling vale bueno más o menos alguno de los nombres se sabía cuáles eran menos mal vale pues tenemos que ir a la parte de atrás no sé si pone artesana arquera esta será la que me podrán enseñar a utilizar el arco me gustaría aprender alguna cosa sobre tu oficio arquería listo para aprender 10 tucados tío es que es una burrada no puedo aprender eso vale vale me he pasado me he pasado el sitio o es que está por abajo está por abajo verdad no es por aquí exactamente o sea a ver por donde se baja porque este supuestamente está está dando secera con el tema este de a ver por aquí por donde se va ay mira un cofre hablando todo un poco vamos a petar algo eh tiene que estar por algún lado el el acceso para para lo del boseo ese y tenemos que encontrar a mamolos o algo así se llamaba el galeno a ver gordo el bocazas brina el parlanchín entrar al templo de prayos decían que estaba en la parte de atrás en parte de atrás en mercado creo vale esto es el templo por ahí no hay nada por aquí no hay nada los doce dioses ¿me lo puedo llevar? uff madre mía espérate espérate que me lo voy a leer por los venga vámonos de aquí no era por aquí no era por aquí pues no sé dónde está tío de vez en cuando por aquí te ponen lo de dioses y creencias está bien a ver parte de atrás del mercado pero parte de atrás por qué lado a ver ciudadano ciudadano esto no son tampoco a ver si por aquí hubiera algo que creo que no otto el encorvado otto que vendes tú otto comercia despieces de animal pero que ascazo tío vende aquí colmillos de araña guijón de escorpión zarpa de lobo esporas de ameba bueno vamos a vender cosas objeto equipado ah vale vamos a empezar a vender a partir de aquí los clavos oxidados casi seguro que los puedo vender todos venenos y sucura nada esta maza la puedo vender tengo otra bueno ya tengo 18 tío lo mismo lo mismo lo mismo me puedo hacer con con algo interesante a ver el polvo de diamante tío me dan 5 ducados con ello las flechas rotas también las podré vender porque no valen para nada fragmentos de proyectiles a vender porque no valen para nada cola de una rata lobo piedra afilar figura de lata a vender ya tengo 19 tío con la tontería la zarpa de lobo es que no quiero vender nada porque el candelabro sí o sea todo este tipo de cosas así lenguas saladas de verdelón de cos y el yelmo hastado este yelmo hastado no lo llevo puesto espérate pues vamos a ponérselo a a esta tía a ver lo llevaré yo míralo yo aquí este yelmo hastado a ver yelmo hastado ahora ya está ya pertenecemos a la misma hermandad a la hermandad del ciervo cornudo venga vámonos ya está por aquí por aquí por aquí esto tiene pintaza tiene pintaza de que sea por aquí oh my god parece que sí pudiera ser por aquí estamos por debajo del templo oh ya niga vale 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 estoy oyendo ya un ruido de combates y de hecho ahí se está viendo como les está bajando la vida a alguien vale vamos a coger todo esto y vamos a coger todo esto vale perfecto in a corbet joder que maja eres no seas tan borde que haces aquí nada tu que crees estoy aquí esperando déjame en paz que estás esperando está bien te dejaré tranquila joder mírala mírala como espera que parece una estatua está conjurando algo está ensayando o qué hace tío sandor ah vale muy bien que 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 este mini escalón no puedo saltarlo muy bien bravo por la hitbox tengo que trabajar y vosotros es una lástima vale no sé ni quién es tío vale yo creo que lo voy a dejar por aquí me falta muy poquito para bueno vamos a ir a hablar con este hombre vamos a convencerlo este chalic tiente de plata se parece mucho al primero no al que vimos al principio del todo el juego si tú lo dices venga ya que hay mejor que una buena pelea deberías saber que yo antes era un luchador y ahí me viene el sobrenombre ah que lo de diente de plata es porque deja que lo adivine diente de plata pero si sabes mi nombre entonces me has visto pelear en alguna ocasión pues parece que los dientes le faltan la verdad es que no me lo dijo el capitán del brak fue el que me pidió que te buscara no nunca me han interesado las peleas pero tu fama te precede como no iba a saber tu nombre intentamos vamos a vamos a hacer un poquito la bola y por qué no trabajar por un salario fijo me envía el capitán del brak quiere que vuelvas al barco calla no me hables de ese tío él y su palabrería sabes que todavía me debe varias pagas si mi racha continúa no tendré que pisar otro barco en mi vida lo que no sé es por quién apostar ahora ¿aposta por mí? ¿apuesto por jabalí salvaje o por stone noggin? ambos parecen bastante buenos tu racha acabará tarde o temprano vuelve al barco conmigo y dale a Delbrak la oportunidad de pagarte lo que te debe prefiero informarme antes de darte un consejo yo apostaría por stone noggin o por jabalí bueno vamos a intentar persuadirlo vale bueno vamos a ver medicus vale este es el galeno vamos a ver que bálsamos ofrece polvo cicatrizante oi lo del polvo cicatrizante lo mismo está bien escudo de puño con pinchos oh my god vale yo llevo el escudo heráldico lo voy a comprar vale ahora ahora miraremos a ver si si he hecho un poquito el gamba que puede ser pero vamos a ver cero menos dos tres o sea o sea este o no te defiende o no te defiende nada o te defiende tres y este o no te defiende nada o te defiende uno bueno este no es que no te defienda nada es que encima te pierdes dos puntos es un poco castaño necesitas curar una herida o lesión no acudas solo al santo padre este es el lugar adecuado gracias pero de momento me encuentro bien vamos a hablar con wolf green por qué no la apuesta mínima está en un ducado por quién te vas a decantar los luchadores son canor el jabalí salvaje y stone no y bien por quién ha puesto pero espérate que no sé quién es cada uno tío a ver uno va con un cuchillito y el otro va con una maza y con un tal sabes pero es que si supiera quién es cada uno es que no me sale por ningún lado quién es quién tío entonces voy a decir uno al azar bueno no sé por qué pero creo que da igual a quien diga que vamos a palmar igualmente venga vamos claro por jabalí salvaje va a perder todo pero si hemos apostado por jabalí salvaje pero si hemos apostado por jabalí salvaje no si hemos apostado por jabalí salvaje no me culpes a mí es lo que tiene el juego a veces se gana y a veces se pierde pero si sabes hablar me he fundido todo el dinero ahora que hago me lo explicas tú volver al barco a mí se me ocurre noción vuelvo al barco de Delbrac un rico mercader ha contratado sus servicios para transportar sus mercancías ¿y la paja? ¿me dará mi dinero de una vez por todas? claro que lo hará Delbrac ha prometido pagar por adelantado a los tripulantes que decían regresar no entiendo fracaso está bien aquí tienes ahora ve al barco el capitán te estará esperando total que los 10 ducados que me han dado 4 se los he dado a uno 4 se los he dado al otro y me he comido un bien ñordo así de grande prefiero no hacerlo la verdad porque da igual a quien escoja que va por probabilidad o sea fijo que fijo que acabas palmando madre mía bueno pues lo voy a dejar por aquí llevo 29 minutetes así que por aquí el capítulo de hoy nos vemos mañana escucha nos vemos aquí Gracias por ver el video.